Psycho Capitanes, el día de ayer me llegaron dos mensajes a mi messenger de dos suscriptores que me decían de que había un nuevo bug en el juego de MGG y me enviaron inclusive videos como estos Mira bro, tienes que esperar hasta que te salga esto, da y picarle al botón de... bueno esta mamada Ya de ahí te sales, te sales otra vez, entras al Mutant Madness y giras con el de 100 Y ya esta bro, eso Así que nada gente, vamos a comprobar si en verdad funciona el bug Psycho Capitanes, como vieron en el principio del video hay un nuevo bug en MGG Eso ya no es novedad hermanos pues, pero este bug me llama bastante la atención Porque te suelen dar básicamente un Mutantito y no tienes que gastar nada de 100 fichas ya Y ustedes se preguntarán ¿Cómo? Pues hermanos aquí estamos nosotros para ayudar A ver gente, me acabo de dar cuenta y estaba viendo los videos que me habían mandado Se tiene que hacer o se tiene que conseguir un giro gratis, no obviamente una jugada gratis Así que espero que no salga porque si no este video va a ser un total fate Perfecto, vamos a ver, perfecto Ok, estamos aquí en el giro gratis, vamos a ver si es que en verdad funciona este bug Ya que supuestamente se anda rumoreando por ahí, vamos a ver, entramos aquí que me habían dicho Y la verdad que ya no está este bug A ver gente, cerré lo que me había salido pero vamos a comprobar si es que se puede Si es que no, pues normal, vamos a ver ¡Oh! No me la creo gente, no me la creo ¡Oh! Sí, en verdad este bug es... ¡Uh! Sí es verdad este bug Ok, guardián galáctico ¡Uh! Ok Entramos de nuevo aquí, ustedes ya saben, les tiene que tocar un giro gratis O sea, no es que les toque una jugada gratis ni nada por el estilo Vamos a que nos toque otro giro gratis para que vean de que sí es verdad Exacto, yo me he quedado asombrado porque O sea, como no me aparecía tenía que estar vinculado a una cuenta de Google Play Bueno, no lo tengo, perdón Pero bueno, tienen que tocarnos lo que es un giro gratis Como ya vieron al principio de que sí ¡Uh! Perfecto, vamos, nos toca de nuevo Vamos, 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 perfecto Giro gratis Recuerdo muchachos que no deben ni giro nada Tienen que ir acá donde está el oro Y les va a aparecer, obviamente a mí me parece así Pero cierran aquí y les vuelve a aparecer ahí Ahora cierran eso y se van al Mutat Mandes ¿Ok? Miren, yo no tengo nada de 100 fichas chapok Y voy a girar ¡Wow, gente! No me la creo, hermanos No me la creo Así que si ustedes están viendo este video Pues la verdad les viene de maravilla Que hagan esto ¿Ok? Y hay Mutantitos que no suelo tener Pero bueno ¡Seco Capitanes! Pues ahora voy a mostrarles los Mutantitos Que en verdad he conseguido a través de ese bug Vamos a ver, entramos a Mutantes Y a ver Hemos conseguido primeramente a Celeroth A Omaoyak Acá está A Sentry Y a Brick Goalie Ok, perfecto No hay a Guardián Galáctico O sea, nos ha tocado 5 giros gratis O sea, está de maravilla Así que espero que les haya gustado este video Si fue así me puedes regalar un pulgar arriba Y suscríbete en la parte de abajo, muchachos Para que no se pierda ningún video Cuando yo estaré publicando Y también no se olviden de activar La campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando yo esté subiendo un nuevo video Que son casi todos los días Y también, hermanos Compartan este video Ya que falta poco para ser mil suscriptores Si, lo podemos llegar Si es que ustedes lo comparten En serio, estaría demasiado agradecido Y que esta familia vaya creciendo de poco a poco Y nada, hermanos Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!